¡Suscríbete al canal! Y ahora te tenemos el estreno de la canción más esperada de la historia, Mayor Que Yo 3. Yo no la quería, que no era amor solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo. Señor, usted me gusta tanto igual que el primer día, bienvenido a la tercera dinastía, se juntaron los que todo el mundo quería, para cumplir todita su fantasía. Con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado, esa cinturita como que no ha cambiado, y esta noche era la que yo tenía. Que la quiero mayor, que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor, me busquen experiencia, me dejé loco, me llevé a la cama y me haga alucinar. Lunes a viernes tiene novio, pero el sábado lo deja, aparece el domingo con la cara de perro, ella se viste cara, metipo se acompleja, en ti eres un favorito, me lo dijo el oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías, no ha cambiado en nada, tú sigues en repostería, si quiero besarte de nuevo te gustaría, hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías. Ese cuerpo no ha cambiado, me tiene asignotizado, siempre fina, maquillada, tremendo calzado, le recordemos el tosado, ya yo estoy desesperado, completemos lo que no hemos terminado. Lunes a viernes tiene salvaje, de Tinkerbell el tatuaje, cuando esté sola en su casa me llama pa' que trabaje, no punto a mi viaje, ya quiere cangrinaje, no tiene ropa interna debajo de calle. Decía que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer. El mejor de todos los tiempos, The Goat, The Rebo. A mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea y ahí te voy a morder. Ay, qué bien tú te conservas, hace que mi sangre hierva, la mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame, quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón, no hay hombre que dándome cuando ella aprieta. Aú, aú, me puse salvaje, aú, aú, aguante el voltaje, aú, aú. Sacúdeme ese montete, la lleva que pide fuerte, se lo pago para que respete. ¡Eso es cierto y convencido! Y usted sabe conmigo que me gustó lío, yo no te odigo, no es si yo te sigo. Y la que de aquí no vamos a encendido, yo sé que ha defendido, no me quedaré. Entre mis ábales me encontraré, sabes que yo soy el hombre que no te conoce. ¡Que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor! Me duque en experiencia, me vuelve loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor. Me duque en experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame. Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón. No hay hombre que la tome cuando ella grita. Ahú, ahú, me puse salvaje. Ahú, ahú, aguante el voltaje. Ahú, ahú, sacúdeme, se monta este. La lleva que pide fuerte, se lo va a pasar respeto. ¡La Unión! Damas y caballeros, esto es un encuentro de las Naciones Unidas. ¡Más Flow 3! ¡Curricos! Pina Records ¡Dum! 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 ¡Jander! ¡W! El rey El soberano King Daddy Llegó papá ¡Al duro! Así mismo Llegó papá ¡La torre! ¡Del movimiento! Matías, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya voy mamá, ya voy Ya voy mamá, ya voy No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones El de mayo es que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones Oye, tú A ver, va, va, vamos No te dejen, no te habla, bla, bla Suelta la cartera, va a la cama con el chayala Me mira y me mira Que me pego, pero no sé nada Dime por qué A ver, va, va, va a la cama con el chayala No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intercute mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto la gana Yo soy un tigre Oleando, mira el Caribe Prueba de tener vida con medidas Estoy suelo en el Caribe Mal que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizane Porque tengo el estilo de escarillo Y de cañete pa' pular Y yo, la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media Y a la falta de la tuja Y yo, la canción que yo tenga la capacidad Que un joven requiere Sin un salín, se ve el diario El chico sabe Que el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Los niños de los hombres El chico sabe Que el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Calma los colores Porque tengo el estilo de escarillo Y de cañete pa' pular Y yo, la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media Y a la falta de la tuja Y yo, la canción que yo tenga la capacidad Que un joven requiere Sin un salín, se ve el diario Dame un chancel Dale cuarentona Con tu corte de roncona Suena la campana Que ella oisi toda lona juguetona Como en la cama me arrincona Que ella tiene veinte Pero que parece Y una malandona Con ese corte de empurrona Traiga buena linda Si baila con la mona Guapetona Y si tu gato te cajona Quítate el gallete Dile que tú te cojona 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 W el sobreviviente Daddy Yankee Y Andal Y el gato ranto Má flow Dos Héctor el bambino Hector el bambino Huisi Miranda Tony Tum Tum Representando Un justo en mala historia El Má flow ¿Entiendes? El más ningún otro disco Lo único que te falta unir Es a bus Y a habilidades Desde hace tiempo Que yo no puedo dormir bien Yo no Es un hombre Que corre siempre por mi mente Quisiera estar tranquilo Aunque sea una noche Prefiero descansar Mi mente Es mejor Olvidarlo Y tratarte de no Intentarlo De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas Vendrán Y cantar Que no voy a caer En tu juego Y es que aunque tú te sientas sobre mi piel Con mi corazón late por tu ser Es mejor decir adiós No volverlo a saber Terminar con esto que tanto duele Tu merito es muy cruel Pero como ves La soledad trata que quieres volver Hoy no creo en tu amor Ya déjame En tu juego yo no voy a caer Es Es mejor Y es mejor dejarnos Y ya no más buscarnos Deja de estar llamando Porque ya no quiero intentarlo Es mejor Olvidarlo Y tratar de no Intentarlo De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas Mejores cosas Que no te dicen Que no te dicen Que no vas En mi vida Ya no vas a entrar Feliz De la oportunidad Ey Feliz De ese diso Salve El tiempo no aprovecha Tres pa' de estar en el aire Los metros se arruinó No traté de arreglarlo El amor que te vino Supiste valorizarlo Feliz De ese diso Salve El tiempo no aprovecha Tres pa' de estar en el aire Ya se acabó el amor Ya no hay solución Yeah Ya no hay solución Ya déjame De mi vida Aléjate Te lo dije una vez Van dos y van tres No voy a caer en tu juego Yo no soy sincero Escucha bien El mejor ni volver Aprender No voy a caer ¡Toma! No flow Dos Soy un baby ¡Toma! Lo que yo no puedo Y no, y no, y no, y no Lo que tú Estás sentiendo Que yo no puedo Dormir bien No, no Es tu nombre Que corre siempre Por mi mente Quisiera ser tranquilo Aunque sea una noche Prefiero descansar Mi mente Es mejor Olvidarlo Y tratar de no Intentarlo De nuevo Es mejor Olvidarlo Mejores cosas tendrás Intentas que no Voy a caer en tu juego Lone Lone Tú Más flow Dios El que para venta Número Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete, ay nuestro amor se acabo, por mi buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete, yo sigo vacilando, lo que no es olvidando, lo que no es olvidando, lo que te rompe viendo porque de mi mente yo te estoy sacando, yo sigo vacilando lo que no es olvidando, lo que no es olvidando lo que no es olvidando porque de mi mente yo te estoy sacando y te te del luto maria lola y rojo, rompe de vida los hijos le han muerto y aquí mando yo Los Benjamin presentan Héctor el Ford. Mariano la viste, yo soy chero, bote cojo si eres ríos. Si te metes una copa, no te metes. Relax, Swap, acaríceme, cuérete. Esta noche no me cuento la gente. Me quedaste sola, yo ahora yo te doy agua y en la cola. Cuando río un maracón pero yo voy a la bola. Tranquila, yo no tienes tu chocolate. Una de Ray y te veo Lola. Más flow los Benjamins. Looney Tunes, con la combinación del dinero. Tiny, pa la calle que es noche de entierro. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato rompe. Otro que te vuelva loca, 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 bebé. Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato rompe. Otro que te vuelva loca, 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 bebé. Los Benjamin presentan Daddy, The Big Boss. ¿Quién es? El que te pone a vivir. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Alquien quiere pensar. ¿Quién es? One and only, Daddy. Más que acá no tuve, todo el mundo. No, mejor pide. Otra relación, ya todo lo pide. No me encames, no, no se aburre. Tente no te lo. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de Lady, que me dice un baby. Cuéntame, bebé. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre. Otra función que tú olvidarás mi nombre. Con calmona, con posona. Y voy adorando toda la gata que yo veo sola. Nueve de parque, de mi casa, más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la orden. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? Nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela. Te digo verdad. Sabiendo cómo soy, me gritas y me celas. A esa vaina no le tiro más canela. Yo sigo en el party, matando en la suela. Luz de la novela. Tú no estás en la puerta que tú vuela. Y yo controlo la manivela. Hoy esto hace dieta, porque es Modela. Y yo sigo aquí comiendo rock con la pistuela. Y ella lleva un año sin ella. Tiene puro jandeo. Y yo no la veo. Solo ron y burreo. Y se encuentran de perreo, perreo. Dale un paseo. Hoy es noche de tierra y tú le sientes a mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero. Dobla un buen sobreviviente. Yandel. Héctor, el father. Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tutu. La Verdadesis. Los Presidentes. Aye. Lubitus. The Big Boss. Daddy. Protagonista de este capítulo, Tiny. Los Benjamin. Mías de copia obligao pa. Obligao. Yandel, coming soon. The Big Boss. El de la aventura de aquella noche. Lo saben bien. Que aunque lo niegue tú me conoces. Acércate, acuérdate. Del hombre que te hizo suspirar. Quiso reír. Quiso llorar. Y te puso a bellatear. Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás. Y te puso a bellatear. Tu cuerpo y mi cuerpo, mi demás. Llegó tu pistolero. Revuelta a estero y perro. Déjame la nota en el cero. Dale a music en el mollero. Si no me das un canto me voy por el burlero. Pistolera, guerrera, fiela, vaquera. Déjame fregarte la trantera. Vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la lichera y en la escalera, tú no eres una cualquiera, pero hoy compuétame como una ramera, y dadle a mi nombre que soy el hombre que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más, que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Esta noche es inevitable, yo quiero darte cable, agrega tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, lindo madre te voy a soltar con el sal, te ataca, 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 tú comes espinaca, hazlo conmigo en la butaca, no tengas miedo yo no aguanto con el aca, siéntate conmigo en la hamaca fumémonos un tabaco, chulita acuérdate de mi macaco, acuérdate del taco del bellaco. que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más, que te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Looney Tunes más flow. ¡Looney Tunes más flow! ¡Joder! Joder! ¡Joder! 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 Mere nadie, no me puedo encontrar ¿Dónde eso, como estas cosas, no me puede hablar? Me ha gifts, me ha gifts Me ha gifts, me ha gifts Mi rame mi rame, oh oh oh, tú oh mamita Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es locura, ojos, ruedas y sangre Pongo los puntos claros, tu no olvidaste de estudio, no me es más caro Fue a lo real que tus ojos le apuntaron a un soldado Como no eres callejero y bravo Sigue esta escuela, te tengo vela Y cien son el ni periñón del carro Yo te la cuento que te vas y te jalo Este gato es travieso y malo Somebody daddy, mueve mami A caramela de tu sugar daddy Yankee por ley, mami bailé Cama de rosas pa' la ganglia y de rey Y el mejor libra por libra Ya pasé las siete cifras Pero de la envidia quien me libra Pasé desde la India, pues traigo un tsunami de buena vibra Que la magia en tu mirada yo la puedo ver Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito Mírame, mírame, ojos brujos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es oscura, ojos brujos, hechizarte Va a dolero y callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo Apagar el fuego, deshagarte en celo 3, 2, 1 El soy del reggaeton, el que sigue brillando Bien duro, mere, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo oro Los números hablan por sí solos Dueño de la Santunga desde la infancia Con un y tú lo paseo con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mi chele Con la nena de Obrua, Ranky, dele Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Mírame, 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 mírame Ustedes están en la cima, pero yo estoy en la mueca Así que cojan los tetes y caminen Porque muchos caminos les restan ¡Cártel comisión! Looney, Ustedes están en la cima ¡Qué! Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Porque esta voy por ti, soy tantito tu veneno Y voy a devorarte aunque tu pa' y me ponga freno Yo soy tu gato y tu mi amor lajeno Y si tu novio rebulea, lo rifles suelo Joqueta, a fuego lento te seduje Empezamos las movadas, te induje Joqueta, te beso el cuello y te urruje ¿Y crees que tu aguante el empuje? Joqueta, lentamente te estoy casando Yo soy el padre y lo sigo matando Tu amigas de Corea y yo me están tentando Yo doy pa' todas, yo estoy vivo y perreando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Luna y tú síguelo matando Estamos vivos y perreando No nos salve, te estás casando Estamos vivos y perreando Y la ganduela la están montando Estamos vivos y perreando Amigas de Corea y yo me están tentando Estamos vivos y perreando Joqueta, tu coqueto, te estás casando Hay pa' de fuego que te están tirando ¿Será que el oro le estamos pasando? Y después antes estamos vivos y perreando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desvive por mí Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti ¡Esto, litito! Looney, tú y no llegas Como te barrieron las melodías locas No te asombres Que con esta se pare a los niños de los hombres Tranquilo Son diez años Pateando pa' cuatrocientos Te estoy pasando el rolo Looney Deja a los que se tiren Deja a los que se tiren Blue Music Toma Coyote A punto otra más en la lista Ja, 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 ja ¡Salté! Come on Si no estás bailando con ella, salte Y Yatel Si no estás peleando con ella, salte ¿Looney? Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte El dúo de Victoria El mafro Sué張 Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiera Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Me toca a mí Capicú, llegó el flow tú No trate que apague el tiempo que te apaga tú Doble uva, apaguele la luz, papi, acelerando ese cucu Quienes ven, tele mía, dos apigas, pantalla en la barriga Me coge la vejiga, el culi pateo me llama a la liga Siga, siga, siga Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiera Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, 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 eh Nelly, nos vamos La duda que tú hiciste, la jale por el pelo Díselo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díselo Papi, dame lo que quiero Y esto quítalo, ese con sabor al caramelo Díselo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Díselo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Papi, deje el purpullo Coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiera Dale, Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Esto es el trotillo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo Bailando Surando Tranquila que la noche está empezando Matina regulera, sin miedo, rompe el suelo Tú estás buscando que te hable por cuero Dile a tu novio que calme los suelos Que mi hable va a ir y que tú me se muero Que como si enteras tú se va a poner duelo Tú sabes que yo te lo suelo Alba, la noche está pa' tiro, rubi, camufeo Luli Mamba de fuego y soprendeo Entre tú y yo Bailando Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Bailando Mirando Deseándonos Provocándonos Loto Buscándonos Matándonos Imaginándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Hoy si nos vamos al trabajo hoy no estoy pa' fleca Dile a tu novio que ando con los rompes de discoteca Que baila hoy no estamos pa' fleca Hoy si se va a joder la bicicleta y le picheo Porque lleva a buen brazo pa' ver si va a terroleta Si sigue en manos que no nos respeta Que si estamos recibidos Que se compre una escopeta Y que se vuele la chaveta Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Sudando Tranquila que la noche está empezando Tú y yo mirándonos Deseándonos Provocándonos Loto Buscándonos Matándonos Matinándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Lo único El bien Esto es tu es terreno Con más flow Vamos a matarnos Año La continuación de los Benjamín Un Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tu me dejaste probarte En mi party en casa, en la sala azul elétea, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip, mamá En mi party en casa, en la sala azul elétea, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip, mamá Volvó, welcome, bienvenida a toda la sala, tal garete y el amor en mi alcohol En mi party en casa, en la sala azul elétea, tal garete y el amor en mi cama En mi party en casa, en la sala azul elétea, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip, mamá En mi party en casa, en la sala azul elétea, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip, mamá Tú y yo amándonos, en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos, en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Oh 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 Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos Sin nadie que detenga esta noche es para ti Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomó como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte En mi barrio en casa, en la sala azul, en el viaje, entonces Vámonos pa' mi cama, tú el pan, tu madre, mamá En mi barrio en casa, en la sala azul, en el viaje, entonces Vámonos pa' mi cama, tú el pan, tu madre, mamá Hey Ay Cogela que va sin yoki, la chica pide reggaetón de se di yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que salga toquia Venme, coge la que va sin yoki, la nica pide reggaeton de Cedi y Choki Lo y tú, dime que pavo broki, se asó pasando un viejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo pilla, hay que pulirte pa' hacer la brilla Esa patrona te voy a encillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla En una esquina te tengo pilla, hay que pulirte pa' hacer la brilla Esa patrona te voy a encillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla Mami, dime si estamos al gare toki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski, tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culos, hoki Tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, hoki Tírate que voy sin yoki, coge la que va sin yoki La chica pide reggaet con Mercedes y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaet con Mercedes y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Mami, dime si estamos al gare toki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski, tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culos, hoki Tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero, hoki Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki, coge la que va sin yoki La chica pide reggaet con Mercedes y yoki Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Lo y tú, dime que pavo broki, a tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Lo y tú, my flow, who's this, daddy yankee yao Lo y tú, pronto esperen barrio fino, come un zoom, my flow Da, 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 daddy yankee yao, daddy yankee Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo De la historia del reggaetón Los Benjamin, nosotros somos el clink clink Socio, tomo la calle velando No quiero fantameo pa' ver el socio No se mete en mi negocio Es el tumbao' conmigo, no va Ando soñao' con mi combo activao Velando por si alguien tiene un trampo Un paso en falso, te da charla, dan y te mueres Uy Se viene, se viene, si quieres, que eres conmigo Se va, se pone, pa' comer, me lo pido Se va, se encuentre, honesto, le pongo, te quitaré seguro Si quiero, bajo Se viene, se viene, si quieres, que eres conmigo Es tu redis pa' comer, me lo pido Tengo el dios, le pido, no estoy haciendo bajar el seguro Solo hay un interés Como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes de historia es mejor que te calles Te viene matando aquí desde los tiempos de playa Cuando no había radio, vidro, ni prensa A mí me hizo la calle A todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado Quieren sembrar el miedo como Dante Ripper Ustedes meten mal Es verdad, pero en los shippers Y no me importa si tienen coco, si tienen corta Yo en Kennedy me le dieron happy con ponia corta Pírenme, como un humilde se revela El general de la vera y de la nueva escuela Hey, chamaco no te envuelva Soy el único veterano que tiene la sangre de Eva Otro amigante aquí Tanto así que solo le están cortadas cuando hablan de mí No vengas en VTT, te voy por el Kiki, please Pa' acá tú no podrás subir ¿Quieres llegar a mi nivel? Me daré dos soluciones, cante más Y no recortan miel de sus canciones Sigo subiendo everyday El pasado, presente y futuro, wey Siento fuera de pie Pero no te ok, Jordan y Lebron, game to play Yo soy ministro, yo soy ministro Yo controlo las cañas y los chistros El profesor Moreno controlando las carreteras Que vuelve el calerre con la burra del campo El paquete despidado como nio, quedando borrasillo El que se me bebe de aquí se va pa'l tío El tren y sacármelo del caserío Viendo con las cruz y con las puertas frío Que no te piden un carrito despidado Panso como piquichao, como el ariel de cojo No te preocupes Oye, hola, 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 hola Un hombre ahora que no hay que ir con aqua Pobre yo soy el capo, tu soy el rincajero Y el hombre de los guerreros Los vengames Llega tanto pa' la gata Que en el todo es la calle pa' lo puedes ser yachata Pa' meter el pie con la cubata Pa' la flor y ya Hoy le voy a sacar la guata Quieres sentir la guerra Si va tirando balas locas Socas pa' que vete con el monocono Que el cuerpo Siente el carico que va a la troca Yo lo mato como el becerro, yo lo mato como el cerro, mamá de hierro, para ampliar el paso de tierra, mucho guía para cuidarme en los huelos, por la muerte a la vida es nunca más feliz, si el caer es frío, muchas vidas es frío, algo como una estrella, me echo el amor en el lado, porque es un pobo crío, no sea tan cariño, si no quiere que el pueblo es pesca, mire con cuidado. Él se ve que calzamente va a ocuparme el vuelo, que no me esté salvo a tantos viejos que le paro a los huelos, un hipócrita no me saluda, aquí ropa en el hielo, no me cae en el hielo. Busca aire, morer y ven y lleno que los trilla, en base negra y tamilla, me fui a las millas, como las cepillas, el de fuego y los levanta el piso siempre que los pilla. Rameros, carmen, su brutality, ustedes compen, pagan royalty, doctor de I.O., no me hablen de loyalty. Yo sé que tomen niña mi flow y mi versatility, y no pueden con mi productivity. Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity, pa' compararse con mi capacidad sin ti. So, sigan buscando lo que no me hace el beat, ¿y dónde vas a morir? Venga donde me, si me quieren morir, venme en un ataúd, no va a ser fácil, solo hay un intento en mi. Venga donde me, si me quieren ver morir, venme en un ataúd, no va a ser fácil, solo hay un intento en mi. Soy el trinete. Yo también tengo a veces insonoroso, un niño que da cabrón como siempre garantes. Tengo la habilidad, tengo a tal y gafián, pensatilidad, destino difícil de copiar la mala vida. El bajo mundo me acaba y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fuck. Me ha criticado y que no importa los novatos, me creo, no te me creo, es que ninguno igual a mi palabra y no me distrae. Por ser entre ellos el primer, la prisa y el favorito de los piratelos. Yo soy el que te va a traer, a verte claro, pa' que el favorito te da. De los dones y las dones, de los que sobran, ya que usted le da muy apodita. De los dones y las dones y las dones, de los que sobran, ya que usted le da muy apodita. El tuyo es el que se va a traer, a verte claro, ya que usted le da muy apodita. La verdadera esencia. 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 Sobreviviente, Daddy Yankee, Yaptal, y el Gato Ranto, Maflo, dos. Héctor del Camino, Luis y Mirandé, Tony Tum Tum, representando, un justo en mala historia, el Maflo dos, entiende, el más ningún otro disco. Lo único que te falta unir es a Bush y a Bindade. ¡Suscríbete! 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 Este menor que usted, la que le conoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio sube, le quiero confesar, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido maní que el juez de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta yo dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo. Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, es de mayor que yo, oye, te quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones. Avanza, vámonos, deje, no te voy a hablar, suelta la cartera, a la cama con el chayaya, se mire y me mira, que me pago, pero no sé nada, que me pago, por qué, por qué. Acelia se mueve la poléa, su caro en la julea, y una, 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 una y una, 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 una. Con queso, con queso, con queso, con queso, con queso, en los procesos, suelta de esos palos presos, usa la tuerca con mi boca, con mi peso, el perro tiene un hueso, avanza de tu peso, soy goceña de la noche que tú eres la mitad gasta, con pata doña, con pata gel, avanza, póngase la boca, dejemos de pelota, te voy a dejar la culeta ahí. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, aquí no me intercute mi intención, es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas. Yo soy un tigre, oleano mira el Caribe, prueba de este ruido es conveniente, estoy suelo en el Caribe, mal que las apariencias no te engañen, y te indica que la gente te exigne, Podcast. Porque tengo el estilo specific, y yo, de carne te va nuclear, y yo, la gatita me mira fascinante, a la vez se puede mediar y ya. Y sea la farra de la practica, y yo, y yo, que yo tengo una capacidad, con vomerte de-essin un salí 건강. Y el chico sabe, por ejemplo lo que hace, el tiempo que se paren los niños de los hombres, el chico sabe, por el tiempo lo que hace, el tiempo que se paren, calma los colores. Poeih descripto, en lying, yo, de carne te va nuclear, y yo, la gatita me mira fascinante, a la vez se puede mediar y ya. Se la cuenta de tu clavio, yo que yo tengo capacidad como me requiere, si no sabes ser el diario Dame un chance Dale cuarentona, con tu corta y roncona, suena la campana que ya hubiese toda lona juguetona Como en la cama me arrincona, que ya tiene 20 pero que parece una malandona Con esa corta y en tu lona, traiga buena linda hubiese y baila con la mona guapetona Y si tu gato te trajona, quítate el gallete, dile que tu te cojona 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 W el sobreviviente, Daddy Yankee, Jamner Y el gato Ranto, Máflame, dos Héctor del Bambino, Wisi Miranda Tony Tum Tum, representando, un justo en para la historia El Máflame, entiende, el más ningún otro disco Lo único que te falta unir es a Bush y a Bindade Ese es el que te falta unir es a Bush y a Bindade El Máflame, entiende, el más ningún otro disco El Máflame, entiende, el más ningún otro disco Lo único que te falta unir es a Bush y a Bindade